Un momento muy importante porque inaugura la temporada de avistaje de fauna que nos ayuda a extender las temporadas, diversificar, desestacionalizar la oferta turística aquí en las grutas. Le pusimos el foco a lograr consolidar estas fechas para los nuevos atractivos turísticos de la región. Creo que se ha logrado. Hoy veo que hay gente, veo que hay turistas en la zona. El parque subacuático es otro gran atractivo para el buceo, el avistaje de fauna. Bueno, realmente tenemos una gran oportunidad de generar empleo, de generar recursos, de fortalecer la actividad económica de la localidad. Vemos que crece, vemos que se consolida el destino y hay que invertir. Es muy importante que el fondo de infraestructura turística que tiene la provincia siga dando resultados. Todos estamos construyendo centros de informes, estamos mejorando en este caso, acompañando al intendente en el trabajo de mejoramiento de la peatonal, de los distintos puntos estratégicos para que los turistas se sientan bien, se sientan bien atendidos, que también visiten San Antonio, que visiten el Puerto del Este, porque la verdad es que todo constituye un gran atractivo en la región. Felices de poder acompañar esta décima inauguración de la temporada de avistaje de fauna marina en las grutas. Una temporada distinta. El año pasado no tuvimos temporada, así que felices que en plena pandemia podamos hoy inaugurar este producto tan maravilloso que vino a desestacionalizar justamente la actividad de las grutas, que era un destino de mar y arena, digamos. Y bueno, se ha ido imponiendo año tras año y este año nos encuentra aquí reunidos, haciendo el lanzamiento. Una temporada que va desde el mes de agosto hasta el mes de octubre, que ofrece, digamos, la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, el aire libre. Por supuesto, divisar estas especies maravillosas que son la ballena franca austral, los lobos marinos de uno y dos pelos, los delfines, las toninas, innumerable cantidad de aves. Así que invitamos a todos que quieran visitar esta localidad, este destino tan importante de nuestra provincia, que vengan a disfrutar de este avistaje maravilloso. Estamos más que contentos de poder realizar este lanzamiento de la temporada de avistaje de fauna marina, como bien lo decías, la número 10. Pese al contexto de pandemia y gracias a todos los protocolos que venimos llevando a cabo por nuestro sello de calidad sanitaria, es que esto es una realidad. Y celebramos poder tener este día y poder al aire libre juntarnos todos los referentes de la provincia y de los municipios para poder oficializar esta fecha tan importante para nosotros. Más allá de la actividad de los paseos náuticos que se realizan, tenemos más que nada en la tercera bajada focalizada toda la actividad gastronómica, cultural, productiva. Tenemos la masterclass de L.E. Cristóbal y Claudia Villafani, la Globa del Crear, el programa Elegí Pescado, Elegí Río Negro, Cocina Solidaria, diferentes artistas locales y provinciales que están en el escenario allí montado. Y también tendremos otras actividades aquí en la Casa de la Cultura de la Segunda Bajada. Y también inauguraremos un circuito que se llama Circuito de la Integración Histórica, donde haremos tres recorridos que se inauguran, que son totalmente autoguiados, donde la idea es que sean espacios dinámicos para generar nuevos atractivos turísticos para quienes nos visitan.